¿Quién eres tú? Para venirme con esas Después de tantos años y ahora cambias de saqueta Un voto, un pueblo, una mentira Una hostia en la cara, en la otra mezquilla Quítame el mar de encima, quítame el mar de encima Que me llenas de mierda, que me llenas de mierda Quítame el mar de encima, quítame el mar de encima Quítame el mar de encima, quítame el mar de encima Que me llenas de mierda, que me llenas de mierda Quítame el mar de encima, quítame el mar de encima ¡Suscríbete al canal!